Yavis Adelirario Romántica gente Esto es Teo Y su orquesta Si quieres de mi Y el pasado es a prueba De tu amor Y no tengo el valor Descapar para siempre De tu amor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipotresía Tanto tiempo voy a poder vivir En la misma mentira No, no vayas presumiendo No, que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Y si prefieres ser el perdedor Que te lo he dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Y es así Como invierno fuera de estación Mi vida baila mía Ignorándose en una alegría Todo pierde un sentido Y es mejor el vacío que te olvido Yo prefiero Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Que no vayas por ahí Y no, que me ha robado el corazón Y no, que me ha robado el corazón Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo No, que me ha robado el corazón Y no, que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Y no, que me ha robado el corazón Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo he dado todo No me queda nada más No me queda nada más